Oigan ya vieron este short de mini videito que le mandamos a este robot que está super padre. Miren lo que puede hacer. Se puede transformar en bobinita, puede girar y la presión es así, se hace chiquito. Y mira, le haces así y ya se hace así grande, le haces para acá y se convierte como en resbaladero. Y miren como se ve, bien bonito, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí tenemos a Bebechi. Miren, acá está nuestra gata. Ay, la gata ya se peló las... A ver, a ver. Ya no, ay no, ya se fue. Bueno, está super padre, se los levantaron nuestros abuelitos por el día del niño. ¿Sí? Bye.